muy buenas a todos chicos y chicas mosquemer 1 con silver 979 y coldo que está silenciado no sé por qué se tiene que estar silenciado porque hay mucho ruido en su casa y una nueva aventura porque maniaca de pokemon mn abajo bajamos para abajo porque como bajamos para arriba yo me asusto pues seguro han destrozado nuestros planes no para nada para nada solo yo no he hecho nada de nada a luchar contra team rocket soldados no soldado team rocket no 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 team rocket soldado es un team rocket los soldados team rocket soldado que está soldado al suelo por eso nunca se mueven del lugar tío bueno y cuando suba de nivel el visionario pues tengo una sorpresita para todos vosotros si salen igual no es en el siguiente nivel recemos para que lo sea porque yo tengo ganas te digo que sí es vale entonces si se ha buscado no no envenenado que para eso se ha buscado que what el visionario y se volvió a probar y aún sigo viendo al visionario normales y el visionario y se volvió a probar o que bonito vale pues ahora voy a ir con ibisur porque porque sí porque lo tengo en un nivel un poco muguroso larga en qué nivel tengo ibisur 31 cada uno aquí en el casino vamos a nuestras bolas no puedes verme me estoy escondiendo detrás de este otro jugador no puedes verme el visionario me protege tú 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 caramelo raro team rocket soldado adelante drone sí o bien me voy a enfrentar un tipo psíquico y lo retira porque lo retiras papá 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 poner un macho déjale vale vale allá ya tengo que quitar hoja afilada porque es que tiene un ataque tipo veneno y tres de plantas sabes yo creo que lo van a dar un poco por el culo a quitarle el látigo cepa si no digo de palo quité por giga drenado creo o ha filado yo creo que le voy a quitar drenadoras aunque el combo drenadoras giga drenado no esté mal con polvo veneno con polvo veneno no esté mal pero aún así yo voy a tener uno para recuperarme tampoco y restos restos en cuanto los consiga creo que creo que no los tengo no voy a mirar o sea si le pones resto la gira drenado drenadoras y polvo veneno con esos tres ataques ya te sirve no me cierra la bolsa de objetos vale ahora ahora es que está hablando con uno con el mugroso es en el mugroso saurio qué coño había que hacer aquí por cierto no sé en qué parte estás no vamos a entrar mt 21 bajar a vale hostia vale que no me acuerdo no me acordaba las escaleras y acabo de bajar la relación a esta la de vuelo no lo sé pero según en col vallas me estoy metiendo ya de pollas sin rompecabezas ratiquet de 17 joder tío si podría utilizar aquí a mí esperamos para una golpiza rocket leader claro obviamente que sí a ver porque tú que tú quién te crees que somos somos el equipo pedo bear muy bien el que nadie quiere ven aquí adelante y vi es por la noche a hombre no hombre honesto no va a ser un verón va a ser el más poder el y más poderoso que tenga ataques de tiempo siniestro aquí consigues gafas de sol sí de momento de momento yo creo que se los voy a poner ahí para potenciar su mordisco de momento yo se las pongo a carmen es que no sé si me va a ser real bueno voy a utilizar derribo un ratata intimidación de carmen o con tronzo yo me las pongo a mí mismo para meter mis hojas límites insospechados hostia las super pociones de aquí que no las veía mosquero hay mar uno uso super poción justo violación en serio carmen con gafas de sol y mordisco está yo es que ahí va a ser el que voy a utilizar contra sabrina que contra sabrina no sé a quién voy a usar porque tenemos que ir a la torre pokémon después yo creo que alternaré entre sabrina y gas lee si es que lo atrapo yo yo gas lee voy a capturar muchos yo si no me sale si no me sale uno bien a la primera voy a fuera de cámaras voy a estar farmeando te los voy a conseguir un gas lee perfecto o más o menos perfecto tú sabes si aquí había alguno más así debilucho piedra lunar o sí voy a subir para aquí arriba para coger este otro objeto alguno algún entrador débil esto es como el que me acaba de enfrentar que me ha sacado poco hemos tenido 17 y tal cuando está o sea cuánto está de felicidad a 45 siguen 45 desgraciado de id y éste yo se miran yo what what bueno luego lo verás en la mt-12 esta era no me lo digas que lo quiero ver yo mi flareón tiene 60 mofa es jaja eres nuf y y luego dice como se le interesa o he perdido la llave del ascensor estoy estoy programando estoy viendo a he visto a giovanni hola colo giovanni es puta no lo siento lo siento tengo que ir por aquí pero what 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 luego vais a luego lo vais a ver en el vídeo por favor que se haya grabado que ha seguido girando hazme caso luego lo vas a ver en el vídeo cuando lo suba si se ha guardado bien lo vas a ver en el vídeo no se me ha bugueado vale no soy el único al que le pasa joder cómo se buguea con la mierda de las vueltas a mí también a mí también te lo puedo asegurar aquí hay un pokeball es una hiper pociones compro signis susurren yo solo estoy en whisper pero es como compro signis y utilizo derribo y mato a esa puta rata que se hace daño pero es que quita un huevo no me gusta utilizar derribo pero no se hostia hiper colmillo no sé si utilizas derribo si afectan algo a la amistad por eso de que se golpea a sí mismo también es como en serio me mandas a pegarme que te jodin ah vale no 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 la afecta vale eh relevo relevo si es que no sé hola raticate joder raticate tío ibi utiliza derribo y derribalo jaja juego de palabras lo que pasa es que si sube de nivel creo que conseguia como 5 puntos por lo menos en los juegos normales como 5 puntos de amistad o algo así creo oh no si subia de nivel si subia de nivel creo que siempre te aumentaba la amistad creo vamos a verlo ahora si subia de nivel si si ganaba el combate también si pero si perdí si perdí si le mataban en combate perdí amistad pues se sube de nivel y me ha aumentado un puto punto de combate de amistad o sea de amistades puntos de combate yo estoy con el pokemon go pues eso alerta no se invaden vaya te has dado cuenta tu solito que sepais que las fotos que subió a twitter esos pokemon los capturé yo eh algunos eh el flareon es mio lo atrape yo el flareon es suyo pero el bulbasur el sealer el selder y el stardew y eso eh el selder era de un huevo así que no te pases eh eh pero pero quien lo abrió eh yo el menda si yo te lo dejé a punto para abrir y se hizo casi 0,3 kilómetros sentado si es verdad el gps roto estábamos sentados hablando y veías al personaje moviéndose de un lado para otro luego nos veías a coldo y a mi persiguiendo un puto dodrio jejeje el otro sentado en el banco eh toma pero vamos a por el no yo no me voy a levantar y al final se nos escapaba todo el puto rato no es que se nos escapase que apareciese la pantalla y se fuese no 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 es que es que no aparecía es que no aparecía lo detectaba el radar pero ahí se quedaba joder me voy a gastar todas las putas super pociones en el ibi de los huevos eh luego para que me salga un espeón de mierda sabes si es que cuando esté un breon el otro día hice un test de personalidad que me dijo que 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 evi te osea que evolución de evi te pega mas y me salio un breon y yo como saben como saben me ha salido un calcio mas ataque especial para dos eso es porque no bebió mucha leche siempre bebo leche muy bien pero con colaca o con nesquid con colaca bien 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 tu eres de los buenos bueno yo tomo las dos cosas pero bueno jejejeje yo tomo de las dos pero colaca en lo de hacen falta una llave donde se consigue la llave esta mierda si bajas mas a las escaleras hay otro bololo lo 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 como tú dices si lo vasas si lo vasas osea que ha venido mal osea que tenia que haberse ido bajando bien si sigues bajando hay un tio que le vences y dice oh no se me ha caido la llave Vale, ahí hay un tío Hay una máquina Ahí hay huelolos Vamos a ir a por el tío ¡Eh! ¡Golpiza gitana! Garra brutal Guau ¿Ves? Y de mierda eso es lo que tienes que aprender Que no sé si lo aprendes Garra brutal, en serio Garra brutal está bien ¡Toma! ¡Derribo! Y en tu puta face Pero Eevee no lo puede aprender Ya, ya no sé Joder, contra otro macho, tío Por favor Eevee, es que aprende otras mierdas Que no sea alivio Es que tiene alivio y encanto Y antes me ha intentado aprender ¿Muera? Relevo Relevo, eso El mío aprendió asco Tiene giro a fuego, mordisco, polución y antojo MT-21, ¿esa cuál era? 21 Frustración Frustración Cuanto más me odie el Digimon O sea, el Digimon El Pokémon Más 46 sigue, tío Menos mal que sé dónde sale Campana alivio O que me acuerdo Que creo que en el Pokémon Rojo Fuego En la serie que hice No la cogí No sé por qué Pero bueno ¿Dónde es como sigue? En la torre Pokémon Creo Pues tenemos que conseguirla, la verdad Un caramelo raro Al lado del tío que rescatas Del señor Fuji, vaya Pues yo no voy a cogerla No, por aquí no ¿Alguien invita a un clan? Pues no Yo ya estoy Ya sé que no es por aquí Pero es que quiero Quiero que se me buguee el juego Como se me acaba de buguear Estoy cerca ya de Giovanni Del señor Sí Me voy a quedar ahí esperándoos Ahora, otra super poción Para Para Ibi, tío Oh, un Arbok A ver No, por aquí no es Está claro Por ahí tampoco Por acá Me encanta cuando haces un mordisco Y retrocede Es lo mejor Deja de meterte en los asuntos Del Team Rocket Pero si sois unos matados Como los de Pokémon Sol y Luna ¿Los habéis visto, tío? Que parecen los Brian Parecen unos Canis Algo Mira, tío Dame el móvil Yo digo Los tíos parecen unos Canis Iba a decir Las tías deberían parecerse Machonis Pero teniendo en cuenta Que no lo parecen Alá, Drowsy a la puta mierda De un golpe Gracias a mi Ibi Está más nivel Mi puñetero Ibi Y todavía me sigue dando problemas Tío Ahora terminaré este combate Y solo tendrá 47 Ya verás Mira, la caza Me es nivel 52 Y tiene 86 Y no me dice nada ¿Sabes? Se ha quedado callado ¿Sabes qué te digo? Que le van a dar por culo a Ibi Ahora, ya te le he veado Lo suficiente, tío Te le he veado Lo suficiente Para hacer frente a Sabrina Con tus mordiscos Yo voy a levear ahora A Ibi Sur Que se me está quedando Bastante atrás Yo a Blastis No lo voy a dejar fuera Yo no El búho peligro Tiene 94 Desgraciado El búho peligro Lo tiene desde el principio Ya Gafas de sol Yo mi guiarados también Carmen tiene 100% de amistad conmigo A mí no me voy a decirle Cómo lo he conseguido Vamos a ver si los investigadores Están viendo porno ¡Oh! ¡Hola! Están en preso ¡Hola! ¡Hola, puto! Es el de arriba El que te da Ya, ya lo sé Pero yo que estoy Pues cojo las Pokebar Eso no puedo MT49 Vamos a ver cuál Vamos a calmarlo MT49 Robo Joder Eso se lo tengo que enseñar A Gitano, tío Pero no es como ladrón, tío Ladrón es mucho mejor Porque este lo único que hace es roba El efecto del ataque del rival ¡Wow! ¿What? O sea Hace, pone En serio No, no, no En serio No me sale Casi ningún Pokémon Que sea fuerte Contra Ibisur Pongo a Ibisur Y me sale un Pokémon fuerte El puto Zubot Zubot Zubat Coño Zubot Visionario Ya está Los Zubat y eso se llaman visionarios No, mira Como no quiero Que me toquen los cojones Si me los estás tocando bastante Le vas a enfrentar al visionario Pero al visionario El de verdad A un Crobat A tu padre Es que mi Crobat Se ha tirado a todas las A todas las Zubat Y a todas las Golbat De De Kanto ¿Por qué? Porque es el puto amo Y ya está Que sí También podría utilizar a Crobat En la gimnasia Contra Sabrina Pero no lo quiero chetar más Que a mis otros Pokémon Y... Que luego te pasa como a mí Que tienes un Aracazam Que solo con él Ya te sirve para pasarte todo Y tienes que... Y perdes un tiempo Espléndido Exactamente Pero la verdad es que no No ¿Con qué Pokémon te empezaba? Giovanni Sí Yo voy a poner a... Vamos a ganar el primero Porque es que no tengo Ningún ataque de... Os juro que os encontraré Y os atraparé Uy O sea que aquí tampoco están Los pájaros Legendarios No Solo están... Entonces en la central eléctrica En el monte espuma Las islas espuma Perdón Y el monte asco ¿Qué coño hay que hacer? No hay nadie Por si quieres atrapar un ponita Y ya, ¿no? No En el monte asco Pues está Squirtle O sea está... Charmander Charmander Pues yo voy a ir a... Y en el bosque valla de Isla Tera Está... Bulbasaur Pues yo voy a atrapar un Charmander Y luego Squirtle está en... En una de las islas Pero obviamente para Squirtle Te tienes que pasar la liga Qué pena que no tengo ningún ataque Ataque de tipo agua Qué pena que yo no tenga ningún Pokémon De tipo agua Relativamente bueno Es que yo tengo a Carmen Y me molaría que ponerle algún... Ataque de tipo agua A ver que para los que puede... S2... S1, S2... Vamos al S1, no sé No, el S1 es donde estoy, ¿verdad? Eh... S4 Ya, pero quiero enfrentarme a la gente No, es que ya te has ganado a todos No... Creo que sí Joder, Koffing Es que no te digo yo, tío Saco a mi puto Ibisur Hay... Dios mío... Dios mío Esto va a salir muy mal Me estoy marcando un Folagor de la hostia, tío Atacando con ataques de tipo planta o a veneno Pero es que me la pela ¿Por qué? Porque Grimmer es que no me hace nada tampoco Pues bien Y además es que... Es que es porque quiero... Bueno, a ver Que yo de tres hojas afiladas o de cuatro me lo he cargado Ah, pues entonces... Bien Pobre Giovanni, tío ¡Ah, es verdad! Que... Que Ibisur evolucionó al 32 No me acordaba Sí Y aprende a danza pétalo O era... O era más adelante No me gusta nada danza pelando Pelando Pelato, pelato Sí Danza pétalo Es un buen ataque Es el enfado de tipo planta No, no, no Es el sofoco de tipo planta Perdona Eh... Recuerda que danza pétalo te confunde Ah, sí Es como el enfado O sea, hace varios ataques y luego hace... No se lo voy a aprender, tío No me gusta Es muy buen ataque Pues yo no lo quiero Solo va a ser un lastre para mí Dura de dos a tres turnos y acaba confundiendo Es como confund... Encima es de categoría especial Ah, vale, es cierto Aquí había una... Una de esta Vale, pues volvemos a... Vamos al S2 A S4 Que no, voy al S2 Yo quiero pelar con todos No, porque al S2 es donde estaba Vale, entonces sí, voy al S4 Se quedan otros dos combates, eh Desde Giovanni Eh... ¿Algunos de tipo veneno? Eh... Tienen Nekans y... Un poco más ¿Niveles? No me acuerdo ya Pero cerca de... No sé No me han hecho mucho combate, la verdad 31 como mucho, creo Voy a llevar a perro fuego, entonces Sí... ¡Alto! ¡Soy la agente Mara! Soy... Soy... El ayudante de la agente Mara Por eso tengo un... Por eso tengo un puto Growlithe La agente Mara también tiene un Growlithe Por eso lo digo Bueno, aunque alguna... Han tenido un Arcane alguna vez en su momento En la serie Ni puta idea Perro fuego, utiliza rueda fuego ¡Hostia, que poco lo ha quitado! Y encima me hace magnitud Magnitud 6 Pues nada Growlithe también ¿Por qué nadie quiere? No, 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 no Hay un gigadrenado Gigadrenado para ti Dame tu vida Venus Uri es el verdadero gitano, tío Gitanea la vida de todos Eso seguro Me recuerda a mi... Alagazón cuando ataca a alguien que no le hace mucho... No es muy eficaz No es muy eficaz, pero de dos hojas afiladas casi me lo cargo, ¿sabes? Yo normalmente mato con un ataque Pues que bien ¿Quieres un pin o un chugus? Un chugus, casi me lo puedo comer De fresa, ¿eh? Podría ser un pin de chocolate No he dicho de que iba a ser el pin Pues un pin, si es de chocolate No, no, ya no Ya le he dicho el chugus El chugus El chugus, ¿sabes? El chugus Acrobat tiene un cuerpo Ves la evolución, ¿no? Y cuando evoluciona Acrobat Ves la... Ves como le cambia todo el cuerpo, ¿no? Sabes, a una bola Morada con aras Venga The Rocks es Magnitud 5 Se ve que en la cocina no había demasiados... Un Sandrio ¡Oh! Vamos a hacer combates de desenrollar Como siempre Oh, bucle arena Bucle arena ¿Qué zorra? Eso es el torbellino de tierra, tío El bucle arena es el girofuego Magnitud 6 No Debería haberte hecho 7 Ah, no, vale Me tuve de desenrollar Sí Ahora un árbol Oh, mira, mira Es una serpientita de mierda ¡Faz en todo el pecho! Y la destruyo Es que, es que golem es mio, me convierte en roca y te destruyo todo el pecho Ahora, abrime la puerta, putos noobs Pues nada, ahora ¿Quién va el primero? Espera, yo voy a primero a recuperar la vida a The Rock Eh, pues primero tú mismo Yo digo Ah, estoy muy impresionado de que hayas llegado hasta aquí Yo soy Giovanni, su líder Y te vas a tener que ver conmigo No, y aunque bien no te verás conmigo Espera, todavía no te estoy viendo Eh, vale Eh, mi personaje es idiota Y se ha puesto a hablar con Giovanni ¿Sabes? Te he declicado a ti Pero Eh, ha dicho No, 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 no No estás viendo a Silver Estás peleando conmigo Bien Rayhor Esto es una broma, ¿verdad? Eh, no peleé todavía contra Elanta Que a este lo voy a derrotar Eh, en tres sencillos pasos Vale, de hecho un Furia Dragón, eh Nada más Eh, Rayhor eliminado Kangaskhan, mira Es un Pokémon que quiero Pero le voy a hacer un giga drenado O Megapuño Kangaskhan es de tipo normal Ya, ¿y? Eh Eso no le quita que le vaya a quitar vida Ya, pero te quiero decir que no le vas a hacer un No le vas a matar de un golpe Kangaskhan más rápido que Que, que, que Hostias, mira Le he dejado nada de vida ¿A que me mata? Ah, a Venusur Se me lo ha matado, hijo de puta A ver, tú, desgraciado ¿Quién te crees que eres? Que te ha salvado por puta Puta chorra Oh, sí Mordisco contra Golem Claro que sí, joder Por si no Porque no se preocupa con su dentadura Onix Mira, mira, mira Mira como muere Oh, Drago Aliento Oh, que daño Mira, mira Mira como mueres Onix, mira Has muerto ¡Has muerto! Que risa tiene Mordisco Has muerto como la perra que eres Ala, ya está Ya he derrotado a Giovanni ¿Qué? Esto es imposible No, no, eres nube Le has hecho mofa Yo aún sigo esperando, jefe Vale, ya estoy observando ¿Ya? Si ¡Carmen! ¡A poco! Tendrías que aprenderle Hidropulso, tío No tengo la MT Pero si te la dio Misty, ¿no? Se la aprendí a... Vamos a Kambano Ah, vale Muy bien Y ahora Vamos a Kambano se va a quedar en el PC Muy bien por dos Si, no se Cuando te hacen un mega puño, pero no te quitan casi nada A mi si porque... porque mi este... mi Venusaur es una mierda Básicamente Snorlax con bola sombra MT-30 Mmm, danza lluvia Lo voy a quitar el placaje Oh, un Onix Ten cuidado, eh No vaya a ser que me vayas a hacer algo Ala Y golpe crítico ¿Qué vas a hacer hoy? Nada No hiciste eso ayer Y dice el otro Sí, pero no terminé ¿Qué? Vale, es un chiste Vale, Kondo te toca Oh, ya veo que hemos ganado Vamos a ver al Jared Sakura este Joder, un Charizard 44 ha traído aquí el Jared Sakura este, los huevos ¿Qué? Yo podría haber sacado dos cucharas Y estar 52 Joder, es que luego... Ya estoy empezando, vale Tranqui que ya te estoy viendo Mira, este lo ha empezado con Onix Sí Luego... Luego... Luego vas a ver con quién sigue Drago Aliento Hmm Report, me está copiando la estrategia Ja, 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 ja Rocodromo paralizado Bien, bien Así, así me gusta Usado Demolition Demolition Man, Papu Y le saca... Kangaskan siempre es el segundo Pokémon que saca, tío Nunca... Nunca lo cambia Ah, y ayer... Vi un Raidon No Raidon Raidon Salvaje, en poco La evolución La evolución Bueno, vi a los dos Y atrapé un Pikachu, por fin Al... Sesenta y algo, creo No sé, está por Twitter Sí, es muy joven, chico Embaracando salen Los Pikachus Y los Charmanders en la estación de abando Hay que ir a por los Charmanders Alguna vez... Si eso déjame tu móvil, que te capturo 5 A mí como si me capturan los suficientes para tener a Charizard Me parece bien Me lo pasaría muy bien jugando ¡Burger King, vamos! Vamos al Burger King Yo prefiero el... Yo prefiero el... Sí, el Burger King Me gusta más Pues ya está muerto, Kangaskhan Pues sí ¡Hala! He tocado... He tocado algo que no debería Anda, me he pinchado Las rosas son rojas... Las rosas son rojas... Las rosas son rojas... Las violetas son gay ¿Qué? ¡Pisotón! ¡Pisotón! Me imagino al Pokémon enemigo ahí intentando pisarle el pie ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Eh, eh... ¿Qué le dice el... El... Executor de Alola a Guiara 2? Eh, eh... Adivina quién es un dragón Jajaja O tuviste... Scope... Scope... Silph... ¡Pues vámonos! ¡Vámonos a por el rival! Te voy a reventar... ¡Te voy a matar! Yo tengo ganas... Yo tengo ganas de... Ya de entrar allí Al Charizard no le gustó el chiste Si a... Depende, si es Mega Charizard X, sí Si es sí, no No Eh... ¿Cómo veis lo de que... Lo de que Asketchum puede ganar la... La nueva temporada... Eh... La... La Liga de K2 Yo no lo veo... Yo no lo veo bien, tío O sea... Ya han... Han sacado otra región, así que... No, pero en las anteriores... En las anteriores... ¿Cómo se llama? En las anteriores regiones Lo tuvo más fácil por... Por los Pokémon que tenía el rival y todo eso Pero ahora dicen que... 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 Que igual gana a un tío que se ha ventilado A... 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 A entrenadores que todos tenían Mega... Mega Evoluciones, ¿sabes? Y... No sé... No he visto la nueva temporada La única Mega Evolución... Eh... Gran Ninja No, digo... Que la única Mega Evolución que ha... Que ha ganado su equipo es... La de Mega Blucario Y ya... No ha ganado ninguna otra Mega Evolución Creo, eh... Que lo digo... Has consigue la Mega Evolución de Gran Ninja Que no es una Mega Evolución... Que es una forma alterna... Bueno... Yo digo que es como una Mega Evolución... Y así me... Así ya está... Voy a ir con Growlithe... Para atrapar... Ah no, es verdad que primero me enfrento al... Del... Del rival... Del rival... Que tiene un Gyarados... Un Gyarados... Joder... Me haría falta... Un... Pequeño... Pokémon de Rayo, eh... Yo tengo... Yo tengo a Tassel... Con Rayo... Bueno, hay telecomplicado... Tardones... Yo ya estoy... Vale, puta... Creo que me estoy equivocando de lugar, no? No es por aquí... Ah, sí... Aquí es donde están... Aquí es donde están todos... Todos los entrenadores estos... Va... Ya los derrotaré... Eso mismo dije... Los derrotaré... Espero derrotarles cuando... El Gitano uso corte... Cuando... Haga el siguiente vídeo... Vaya... Según... Según empezó el siguiente vídeo... Empiezo derrotándoles a todos estos... Espero... Aquí derroté a una... Creo que a la tía esta... O al viejo... A uno de los dos... Eh... A la tía seguramente... Si es por un Jiggly... Eh... Si era un Jigglypuff... La chica... Pues no sé... Y aquí arriba también me dejé unos cuantos entrenadores... Arriba de... El pueblo... Anda... Luego... El ese Pikachu... La ha salido muy bien... Excepto en velocidad... No sé... No lo estoy viendo... No... No tengo puesto... La ha salido 31 en ataque especial... 31 en defensa especial... 22 en defensa... No... 31 en defensa física... Y 22 en defensa especial... Sibert... Eh... ¿Vas a venir ya o qué? Bueno... Vete empezando... Coldo... Ya estoy aquí... Ya llega... Ya llega... Coldo... Te observamos... Ha salido un Growlithe de primeras... Si... Eso parece... Electromotor... 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 Eh... Buen nombre... Coldo... Utiliza de vez en cuando las putas mayúsculas... Coño... Artassel... Carmen... Vamos a Camarno... No... Plamer... Pit... Pitgeotto... Puto noob... Yo ya tengo a Pitgeot... ¿Cuándo has vol, tío? El... El 70% de los ataques de... 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 Vamos a Camarno... ¡Vamos, WarTortel! ¡Vamos, WarTortel! ¡Ah, no, espera! ¡Vuelve, WarTortel! Voy a sacarle a los huevos inútiles... Nivel 20 y pico... Bueno... Creo que este va a ser... Problema para Eevee... Ahora que los retira... Otra vez, ya verás... Tal vez... El puto inútil... Ah, no... Qué raro... Un puto electromotor... Está cheto... ¿Eh? Está chetísimo... No te... ¿Han cambiado a guiar a dos? No lo sé... Yo qué sé, tío... XD, XD... Si... Yo no soy científico... El Growlithe... No lo tenía... Le han puesto a un Growlithe... Es... Es depende del inicial... Me ha dicho Cold Dog... Oh... Pues espero que no tenga un guiar a dos para mí... No estoy muy a favor de ello... Joder... ¿Cuál? ¿Electromotor? Sí... Me ha derrotado con él solo... Con dos huevos... Hola... Ahora tú... Eh... Silver... No, pues no no... Gilipollas... Mosque... Te voy a ganar... Mentira... ¿Qué me vas a ganar tú? Pues sí... Si es un guiar a dos para ti... En serio... ¿Sí? Fuck... Va... Es nivel 23... Joder... Un rayo de tu Raichu y ha tomado por culo... ¿Has visto la nueva forma de Raichu? Jejeje... Da... Da puto miedo... Jeje... Es muy... Raichu ya de... Ya de esta forma mola... Intimida... Pero es que en esa forma es que es como... ¿Qué hacen? Lo han puesto demasiado marica... Demasiado marica... A mí me parece demasiado creepy, tío... Demasiado creepypasta... No me jodas... Es Sida de Sune... A mí me parece muy marica... Ahí con esa cara ahí... Y el... ¿Y el Meowth Fucker? Si... Tío... Está como si... Una diva... Y el Marowak... ¿Lo has visto? Eso es precioso... El fuego fantasma... Es la hostia... Tu hueso con el fuego... Encima el fuego es... ¿Se puede decir que... Que... Que Cubone ya... Ya pudo... Evolucionó a su madre... Ooooooooo... Joder puta... Cubone... Ya encontraste a tu madre... Jejeje... Que... De puta... ¿Sabes por qué? ¡Está muerta! Electro... Electromotor... Ganaba a todos... Pues... Pues yo con rayos... A cada uno... Y... Y yo aquí... Sin un puto Pokémon de tipo eléctrico... Espera... Atrapé un Voltor... ¿No? Vamos a ver... Eh... Creo que sí... Que le fuiste a llamar... A la Juaguar... ¡Ah no! Creo que lo maté... Lol... Cuando el Team Rocket llegue... Llegará a Lola... ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¡Es verdad! ¿Qué coño pasará con mi Out? ¿Se transformará en la nueva forma? O... O... O cuando vea... La nueva forma se quedará... Pero... ¿Esto qué es? Y luego... ¿Te imaginas que se vuelve así... Super Lord Nightmon? Super... Yo... Yo... Yo no me lo imagino... Voy a ir a por... Super Balls... A luchar contra el rival... Hater... Charmeleon de primeras... Me ha sacado... Pues yo te saco a Eevee... Toma... Mordisco... Toma... Retrocedido... Perra... Toma otro mordisco... Furia Dragón... Qué perra... Toma... Eevee te derrotó a Charmeleon... A mí se me ha sacado... A mí también me ha sacado a Gyarados... Tú... Entonces... El único especialito... Es a este... Que le han puesto un Execute... Joder... No le he quitado una mierda... Me ha hecho golpe encima... Me he comprado 20 Super Balls... Espero... Espero ir bien con eso... Adelante el visionario... De nivel 45... Qué me... Qué le vas a hacer tú al visionario... A ver... Puto Subnormal... Que te doblo de nivel... Pues mira... Tú qué bien, ¿no? Casi derrota... A mi pobre Eevee... Tío... Pobrecito... ¡Catabra! Eh... Ahora tiene... Psycho Radio... Eh... Yo tengo mordisco... Ya ves... Ya ves tú... Lo que me interesa a mí... El Psycho Radio... Tienes que tener cuidado, tío... No dependas tanto de visionario... Ya, ya lo sé... Pit... Que luego te... Que luego... Que luego lo tienes como yo... Pit... Pit y Otto... Venga, va... Voy a... Voy a depender ahora un poco de Golem... Yo lo digo porque es que luego te deja de hacer caso... Que ya... Que ya lo sé... No, porque soy muy feliz con él... A mí me ha... A mí me ha dejado de hacer caso... El puto Alakazán... ¿Desde cuándo? A mí en un momento... No me ha dejado de hacer caso... No, el 50... Cuando pasas del 50... Te dejas de hacer caso... Ah, bueno, claro... Hasta que tengas la medida de Sabrina... O la de Koga... Una de las dos... Execute... Venga, va... Contra Execute... Voy a... A mí no me ha sacado a Execute... Ah... Pues a mí... Perro Fuego... A mí me falta uno... No sé... Perro Fuego... Utiliza Rueda Fuego... ¿Sabes? Es como... Un pareado ahí... Unas cuillas... En serio... Relínica... Un golpe crítico... Eh... ¿A qué nivel dije que lo iba a evolucionar? 25, ¿no? Que es cuando... 25 o 35... Que era cuando... Si, te... Te lo miro... Aprendí a... Velocidad extrema Arkane... Te lo miro, te lo miro... Eh... ¿Qué número era? ¿Cómo que 95? ¿Tú qué estás, puto lobo? ¿Qué nivel era? Ah, vale... Eh... Número era... Este... Movimiento... Vale, no lo tengo capturado... Así que no puedo mirarlo... Mírale tú... Eh... Yo Arkane no puedo mirarlo... No lo tengo... Pero... Eh... Pero si tienes... Los niveles que... Que... Aprende este... Si... Guzzly... Guzzly... Oh... Que ganas tengo de... De los Guzzly... Por dios... Oh tío... Hay un tío con un breón... Joder... Esto ya es dar envidia a... Malsana... Si... He visto al 48%... Solo le quedan... Esto... Espera eh... Que pienso... 37... No... 37 no... 30 en ataque especial... 25 en vida... El que acabas de atrapar... Si... Mola... Si tuviera... Mejores stats... Tengo 9 pokeballs... Y... 19 superballs... Pues voy a coger... Una pokeball... Y voy a coger... Osea... Voy a coger una superball... Y 11 pokeballs... Aquí la suena normal... Como por mí se conseguirán... Eh... Te te pueden tocar en la caja misteriosa... Pues vaya puta mierda... Guzzly... Por dios... Salir ya... Me ha copiado... Me ha copiado el aspecto ese pavo... Report... ¿Como se reporta aquí a la gente? Tú puta vieja... ¿Qué dices? Joder... Tú la vieja Legolas... Joder... Aquí... Aquí es cuando... Esto pasa cuando... Falete se tira un pedo... Deja aquí toda esta humareda... Es cuando se juntan todos los Bryans... En un mismo local... También... Ahí... Fumando... Hierba de la buena... Hasta luego... A luchar contra... Exorcista este... Guzzly... Te está mirando como... Me da un besito... Tinieblas... Tinieblas... Lo han puesto aquí... Como si fuese un mordisco... Sabes... Jajaja... Te has quemado... Bien... Otro Guzzly... Por dios... Nivel 16 también... Guzzly eliminado... No... 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 Que conste que era de una exorcista... No... No mía... No... No... No uno de los que yo quiero... Salvaje... Eh... Kirikwa... A ver qué estadísticas me sale... Tengo que comprar super pociones eh... 0 de vida... 2 de ataque... 22 en defensa... 26 en defensa especial... 23 en def... Ah... No me ha salido muy bien... A mi no me ha salido todavía ningún... Guzzly... Yo según he pisado... Me ha aparecido uno... Encima como aquí te puedes curar... ¿Dónde? Ah si verdad... Si, 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 si... Calla, calla... Más arriba... En el tercer piso... Encima consigues amuleto... ¿Para qué el amuleto? Para que no se te acerquen... Pero es que... Yo lo que quiero es la moneda... Amuleto... Normal... ¿Cómo se consigue el repartidor de experiencia? No... No, 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 no... Repelente no... No, no... Un tío con un arcanein... Eres malvado... Bueno, y aquí... Puedes evolucionarlo ya, eh... Ya, pero... Quiero evolucionarlo... Cuando éste aprenda unos cuantos... No, mierda, tení que haberlo cambiado a Growlithe... Antes del combate contra esta pava... Porque me va a sacar otro Ghastly. Seguramente. Aquí solo hay Ghastly, Sehaunters. Ghastly. Nivel 14. Como este Ghastly, que sea nivel 14, me salga bien. En serio. Lenguetazo es mordisco, tío, aquí. Es que como los dos están en la boca... Maldición. No te hagas maldición, por Dios. Ala, otra super poción que tengo que gastar. No puedo atacar, tío. Como ataque mueren. Pues tírale, Bols. Tengo superbols. Que capturan de un intent de una vez. O deberían. Este de Ghastly es el especialito que se me ha escapado. Pues entonces, eso significa que es bueno. ¿Qué te ha salido? Muy bueno. 7 de vida, 15 de ataque, 2 en defensa, 8 en defensa especial, 21 en ataque especial y 22 en velocidad. Qué asco. Estos de aquí tienen una fumeda. Esos son todos los Brian, todos los Kani ahí fumando. Eso, eso. Utiliza tinieblas contra Evie. Que le va a hacer mucho daño. Rayo. Ala. Ghastly debilitado. Y este objeto era un... Oh, un antídoto. Colón. Hola. Un elixir. ¡Una horda de Ghastly! Y qué pena que no puedo tirar balls a las tres. Pues voy a matar a este y al otro. Vas a matar a los niños para matar. Me voy a quedar con el macho. Mal de ojo. Oh, otro mal de ojo. Otro Ghastly que me cargo de un plumazo. Son patéticos los Ghastly, tío. Hostia, un Ghastly salvaje. Nivel 17. Eh, sembra, no quiero. A ver. Yo no soy machista, pero es que hay Pokémon que tienen... ...perfil de macho y hay... ...Pokémon que tienen perfil de hembra. Por ejemplo. ¡Gardevoir! ¡Gardevoir, vaya! ¡No lo vas a atrapar, macho! ¡Es que...! ¡No! ¡Para algo es la Poké-Waifu! ¡Gardevoir es la Poké-Waifu definida! El buen peligro aquí es Dios tiene el psiquico, vuela sombra y además el tipo normal poco puede nacerme. Pues sí, la verdad. Pero lo dicho, Ash no se merece ganar la puta liga Pokémon. ¡Contra Alain, no! Porque Alain es mejor protagonista que él y le va a ganar, mis huevos. ¡Ah, qué pena! Se me ha escapado. ¡Rencor! ¡Rencor de la raza! No es mal ataque, no es rencor. ¡Guzzly! Bueno, según. ¡Adelante, Idy! ¡Maldición! Se dejó de puta. Todavía no le he puesto mote a... a Hitmonlee. Luego se lo pongo. 49. ¡Joder! Está subiendo de felicidad, madre de la mora hermosa. El Bruce, le tienes que llamar. El Bruceito. ¿Cómo leo un correo? No sé. No soy científico. Ven con nosotros. ¡Oh! Me vas a dar miedo. ¡Que he visto el exorcista y me ha hecho gracia! No me ha dado miedo. No me jodas. Este tocando eres un niño. Ahí con cuatro años. Ya ves. Que mucha gracia no te voy a hacer, la verdad. No. Bueno, a mí no. Pero a los niños también le daban miedo algunos Jurassic Park. Aquí está. ¿En serio? Es de mis sagas favoritas. ¿Cómo te puede dar miedo Jurassic Park? Yo conozco un chaval que sí. Que le daba miedo Jurassic Park. Pues no sé cómo. Yo entré a Jurassic Park y los juegos de Dino Crisis que los jugaba de pequeños. Fíjate. Y se supone que son de miedo. O sea, Resident Evil pero con dinosaurios. Básicamente. Salvo el 3 que es puta mierda. Pero bueno. Y los jugaba yo de pequeño. No tendría ocho años. No más de ocho años. Cuando me pasé el 2. El 1 ya es más complicado. Oh, es precisión X. Tien, 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 tien. Golbat salvaje. O sea, vale, sí, cállate, Iván. Eh, Ghastly salvaje. Como nosotros ha dado... Perro jugo. Haunter te puede salir también. Ya, ya lo sé. Tiene blas. Pero es más raro. Ya, ya lo sé. Me encanta esto. Me saca el Ghastly. ¡Júber! Si es que lo derrota hasta con... Hasta con Growlithe. ¿Qué mierda es esto? Y el gitano no tiene ningún ataque que les pueda afectar. Mordisco, pero... Pues eso. Golpe que te conozco. Eso sí que es bueno. Zombies. Pues nada, vendré aquí con... Qué alegría es escuchar a la gente en la calle gritando, ¿sabes? Es como cuando fui a... Aquí son fiestas, así que... No, cuando fui a Porto. Cuando estuvimos en Porto que de repente desde abajo se escucha uno... Gritándole al otro. Oye, ¿qué me está llamando Pueblerino? Bilbaíno de mierda. Portugalete es la capital del mundo. ¡Eh, eh! Y el puente colgante es el puente colgante de Portugalete. A mí me importa. No de Vizcaya. Es de Portugalete. Y a mí que me importa. Una polla como una haya. Es de Portugalete. Plencia, Plencia que se quede con sus mierdas de playa. Que ni las limpian los cerdotes ellos. Yo ni siquiera voy. Por eso. No me gusta la playa. Me gusta la piscina. Santurchi, Santurchi. Ahí solo tenéis negros, tío. A mí me gusta más la piscina. Pero este año no he ido. Porque no queréis ir. Yo soy más de playa. Y aún así tampoco me apetece mucho este año. La piscina es mejor. Pues bien, ¿qué vienes a capturar de la tinis? ¿Qué voy a ir a capturar de la tinis? Si es un territorio de Portugalete. ¿Qué dices? Y aquí representamos la pelea entre el equipo valor y el equipo y el equipo físico. No hay ninguna pelea. No puedes convertir una violación en una pelea. Sí, pero sí una violación en un asesinato. Voy a tirar una super bala a este Ghastly. Me la pera. Quiero tener sus datos. ¿Qué te apuesta que es una puta mierda? ¿Ves? 17 en PS, 17 ataques, 12 defensa. 12 defensa, 1 de ataque especial, que es lo que tiene que tener, 27 defensa especial y 2 de velocidad. Lo demás... Chetos. O por los fantasmitas de estos, que están riquísimos. Que ni siquiera sé si se escribe así, pero me la pera. Lo demás ha salido un Q-Bone. Lo voy a paralizar. Es que no le puedo atacar como el ataque lo mato. Lo muero. Lo violo. Dame tu ser. Bueno, ya vendré aquí fuera de cámaras a capturar Ghastly. Hueso palo. ¿A que me gana este puto Q-Bone? Capaz le veo, eh. Uno... ¡Jo! Q-Bone sigue difícil de capturar, eh. Una cosa, ¿al Ghast? ¿Qué le afectaba? Eh... A Ghast, nada. Porque a Ghast no le puedes hacer nada. Es verdad que... Cállese. Más que... Make America Great Again. Cállete, Donald Trump. No sé qué coño has dicho, pero bueno. Bueno, sí lo hace, pero... No sé qué viene ahora, eso. ¡Hijo de perra! El Q-Bone, en serio. Te voy a atacar, eh. Te voy a atacar, eh. Intenta... Intenta aprender poco energía. ¡Joder! Qué guapo, eh. Bueno, mejor que encanto ya es. Nada, lo ha matado. Volveremos a hacer Grande América otra vez. Sí, parece que... Parece que echar a todos los mexicanos de nuestro país. Porque él es como... Los de... La Guardia de la Noche. Él quiere poner un muro en medio. ¡Oh, qué bola! Atrapalo. América usa muro. Fue muy eficaz contra México. Es que no me puedo resistir. Y si me sale bueno... ¡Replenta en vida! ¡No, mira! Esto ya es... Tocar las bolas, tío. Te voy a tirar una Super Balmas. Como te... Como te salgas... Te destruyo con mi mordisco. Es que no lo puedo debilitar con nadie, tío. Bueno, igual Golem lanza rocas, pero es que lo va a derrotar de fijo. Venga, Gasly entra en la... La Bull. 17 PS, 19 Ataque, 5 Defensa, 4 Ataque Especial, 19 Defensa, 29 Velocidad. Vale, la velocidad es buena. Fantasma Thor Rápido. No, espera. Fast and Furious. ¿Cómo era el actor? ¿Cómo se llamaba el actor? ¿El que se murió? ¿Eh? Llámale de esa manera, tío. Llámale de esa manera, tío. Llámale como el actor. Hostia, ¿cómo se llamaba? Yo no recuerdo. Yo no... Eh, Paul Walker. Paul Walker. Me voy a llamar. Paul Walker. Está mal reírse. Pero, ¿por qué no te guardas? Puta. Se ha tirado una Bull y se ha quedado picado. Ah, vale. No le puedo... Es que no le podía cambiar el nombre. Porque justo he avanzado. Me ha salido el Gasly. Justo cuando estaba hablando con la tía. La tiparraca. La exorcista de los World Games. Por eso no le cambiaba el nombre. Silver se ha desconectado. Silver se ha reconectado. He tirado una Bull y de repente no lo ha tirado. Y ahora detecto tu sonido como medio robótico. Y quitando el medio. Lol. Sí, Gasly. A ver este Gasly. Venga, a ver. ¿Me vas a sacar más Gaslys? 27 en vida. 25 en ataque. 31 en defensa. Bueno, no está mal. 22 en ataque especial. Tampoco está nada mal. 1 en defensa especial. 6 en velocidad. Es que lo he dicho. Los Gaslys están como diciendo... Hola, ¿me das un besito? Vamos a camarnos. Me ataca un cadáver, dice Coldo. Se me ha ahogado el juego. O un caramelo raro. Cosas que no voy a utilizar nunca. Fuera, intrusos. Ese ghost era el inquieto espíritu de la madre de Cubon. Yo aún no he ido ahí, tío. Un mal guac salvaje. Falsa tortazo. Oh, fuck. ¿Por qué siempre que me salen con 31 en algo tiene que ser en defensa? Una horda de Gaslys. Si le hago otro derribo, me lo cargo. Por seguro. Derrotado. No, Marwak. Eres un cadáver, pero dame el dinero. Oh, un Gasly con hipnosis. A mí lo que no se me mueve es el ratón, tío. ¿Y qué me darán ratón? Si aquí lo usas en el teclado. Ya, pero para cambiar los Pokémon, ¿qué? Ahora se me mueve. No sabía que eras de... De felicidad todavía. Anda, vete a la mierda ya. Yo voy a con mi Venus Uri fuera. Cuando consigas la campana alivio. O la concha esa. La concha de la lora. No sé cuál es la campana esa. Campana alivio. Me tiene que salir un puto Golbat. Ven aquí, gigadrenado. Te voy a drenar todo, todo, toda la vida. Y no me quito una mierda. Ataque a la. Hazle ataque a la este, anda. ¡Hala! Golent, tira para allá. Hazle ataque a la este. Muy bien. ¿Pero qué es este puto Gasly que me ha salido, tío? Puta mierda. 20 en vida, 31 en ataque, 30 en defensa, 23 en defensa especial, 18 en ataque especial y 9 en velocidad. Si esos 31 estuvieran en ataque especial... ¿Lo gozas? No lo gozo. Lo violo. Pues a ver por qué al principio lo violas. Por la boca. No, ¿también es Gas? Bueno, me follo un Gas. Yo qué sé. Yo no soy científico. XD, XD. XD. Hay un modo de solidificar el gas, ¿no? Hombre, pues sí, enfriándolo, pero... Joder, me sale un Q-Bone. Doy un paso, un Gasly. Pues a mí todavía no me ha salido Q-Bone. Pues a mí me han salido dos. Uy, Baragole. Que sí, que sí. La guardia, la guardia de la noche. ¿Qué te crees? ¿John Nieve? Que no sabes nada, ¡John Nieve! Bueno, este... Joder. Nada. 31 en defensa especial, que está muy bien. Pero 30 en ataque físico. Es como, ¿por qué siempre me hacen esto? ¿Por qué? Hola, Gasly. Hola, Drowsy. A tomar por el ojal. Bueno, por lo menos estoy subiendo a Golem de nivel. Por favor, basta. Sí. Cuando dejéis de ser tan pesados. Basta, basta, ¿no? No os vas a salvar a nadie. No, no, no. Para nada. Para nada, señor. Para nada. Este Gasly es... ¿Cuál es este Pokémon? Es penoso. ¡Es penoso! ¿Quién es Pokémon? ¡Es Pikachu! ¡Es Clefairy! ¡F***! Cuando pones a un racho contra un Marowak y le revientas. En realidad, la mascota iba a ser... ¡Puta! No, puta, no. Que me ha retrocedido a... A mi Golem. Pues a la magnitud 4. Y no es suficiente para retroceder a una Rattata. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mierda! Como a desenrollar, por puta. Cuando... Le he ganado de 3 ataques de rapidez. Pero me he equivocado y le he hecho un rayo sin querer. Y otra vez me retrocede. ¿Qué te apuesta a que lo retira, tío? Ah, no. Qué raro. Y otra vez retrocede. ¿Pero qué mierda? ¡Mira la puta mierda ya! ¡Coño! ¡Otra vez retrocede! ¡Pero este Rattiki! ¿Qué coño es? Retroceso más. Bueno, no. Retroceso Ratt sería, pero... ¡Retrocese! ¡Retrocede! Pues claro que es retroceso. El retroceso mental que tiene ya incluido en él. Toma, te di mi patita buena. Aquí, aquí referencia a Scary Movie. Pero la segunda, ¿eh? No... No te saldrás con la tuya, ¿no? ¿Qué va? A mí me gusta más cosas, ¿eh? Cuando... ¡Sube el tablet y te doy rodizos y chetos! Eh, pues... La campana alivio debería de salir por aquí. Quita a Golem, cállate. ¡Gilipollas! Torneo Channel 3, entré a 5. 5.000... Premio, 30.000. ¿Qué puedo usar para debilitar un castrito? No sé, utilizo el plataje. Seguro que le das. Pues... ¿Dónde sale el buscaobjetos? Te lo da un... El ayudante de Oak. Pues se supone que... No creo que me acuerdo en qué ruta. Se supone que... Aquí deberíamos de utilizar el... Eh... Buscaobjetos. El buscaobjetos y nos debería de salir por aquí. A la izquierda de donde está el tío este, el Fuji. ¡Venga ya, hombre! Nadie se cree que te has escapado de una Superval, tío. ¿Qué eres, John Cena o qué? John Cena en estado gaseoso. ¿Qué coño ha sido ese puto ruido, tío? No, no, no. ¡Hala, hala, 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 hala! Claro que sí. ¡Oh, no, por favor! The Rock es víctima de una maldición gitana. Seguramente sí. Joder, otra vez te estoy oyendo todo robótico, tío. ¿Qué quieres que le hagan? No sé, arreglar tu puto micro de mierda o yo qué sé, algo. Comprarme tú, ¿no es joder? Sí, claro, como el partner paga tanto. Yo tengo que... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 11 de EPS, 7 de ataque, 28 de defensa, 22 de ataque especial, 20 de defensa especial, 12 de velocidad. De momento es el mejor que me ha salido. Pues no está mal por ahora. Fantasmico. Fantasmico. Todo bonito ahí. Igual es a la izquierda, pero aquí. O aquí. O todos están aquí. O aquí. O aquí. Dice que está por la izquierda, así que... A buscar por la izquierda. Mira, que te practico un Yoshuganosora, ¿eh? Que estoy muy loco. Igual los idiotas de los que me han dicho dicen, no, es que la izquierda es la derecha. Y lo han dicho, oh, 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 qué graciosos, ¿no? No necesito ese puto objeto de mierda ni nada. Para nada. Quita de medio puto niñato de los cojones. Si tú te lo hagas, flauta. Sí, vamos a despertar a ese gordo de mierda. Espérate, vamos a curarnos. Exactamente, eso te iba a decir. ¿Coldo ha desaparecido? Sí. Está follándose a su rotón ventilador, déjale. Tres, seis, nueve, once. Once Ghastly se ha capturado. Pues yo voy a volver para arriba, a ver si es en el lugar donde... Justo donde estaba el culo del puto señor Fuji. Vale, dice, estoy contra Snorlax. ¿Cuál de los dos? Eh, tú, voy a volver arriba. A ver si... Yo voy a por Super Bowl. Ah, el de abajo de esto. Dame otras veinte... No, esta vez voy con veinticinco. Super Bowl. Si estoy en el Channel 4 al hablar por aquí, ¿sólo me ven los de Channel 4? No. Joder, ahora no me sale ni un puto Ghastly, tío. ¿Por una vez que quiero que entre en el puto Meowth? Pobre gitano. Obligado a luchar. ¿Qué pasa? Tiene que defender a su familia de los payos. ¡Una horda de Ghastly! Pues decide a quién te vas a quedar y mata al resto. Gitano, derrota a la mujer Ghastly. ¿Por qué? Porque eres... Eres un patriarca, de verdad. ¡Hostia! Abajo el patriarcado, muerto a los penes. ¡Machete al machote! Ay, Dios mío. Pues no, porque está echando la siesta el gitano. Claro, como es un gitano andaluz, pues está echando la siesta. Ya está. No todos los andaluzos dormimos la siesta. Hipnosis. Vale, utilizo hipnosis en un Pokémon dormido. Seguro que funciona. Me están bajando el mordisco de una forma bestia. ¡Qué porquería de Ghastly, por Dios! ¡Ha capturado a la de Snorlax! Ataque especial 22. Un Snorlax, ataque especial. ¿Qué vas a enseñar? ¿Lanzayamas? ¡Potoloman! La llamo Potoloman. ¿Potolo? Potolo es gordo, pero encariñoso en Euskera, para los que no lo sepáis. O sea, a todos los que no seáis vascos. Los que no sepan Euskera, mejor dicho. Sí, porque los de Navarra no son vascos. Y saben Euskera. ¿A qué ha venido tú? Vasco, me refiero a... Del país vasco. A ver, 12 DPS. Nuevo Ghastly que ha atrapado. 6 de ataque, 28 de defensa, 23 de ataque especial, 18 de defensa especial, 9 de velocidad. Comparadlo con el otro, no hubo buena gestión. ¡Lol! Este que ha capturado. Tiene muy buena. ¡Fantasco! ¡Fantasco! Os le voy a llamar. ¿Por qué? Porque puedo. Y porque quiero. ¿Acaso no está claro? A ver, deja de meterle el pene a tu micro, tío. No quiero. Otro Ghastly, sí. Sal, salí, hijo de nuevo. Te oigo super mal. Van a ir a su caja. A ver este... Ah, si estos 28 estuvieran... ¡Te oigo lejano! Ahora me oyes, va. ¡Lol! ¡Otro Ghastly! Que no, que yo quiero un Ghastly... ¡Hembrac! O sea, macho, perdón. ¡Cojone ya! Abajo el patriarcado, machito el macho. Eh, no, pues ahora no lo digo de verdad. Luego cuando estén joen, yo voy a tener un Gardevoir. Y no voy a parar hasta que mi Gardevoir sea... Sea chica. O sea... Rats, bueno, vale, me la pela. Si te pudieras capturar un Gardevoir ya... No, pero Kirlia sí. Una hierba a revivir. Pues no, donde... Donde... Donde estaba el pavo este, no... No está el puto... Campana Libio. Pues nada, me tendré que ir. De aquí. Habrá que investigar. Tito, 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 tito. Y se sale de la puta Super Bowl, tío. El gitano es víctima de una maldición. Querrás decir que el gitano ha hecho la maldición, ¿no? Pues toma Pokéball. No, es otro... El Gasly es un gitano también. Gitano gaseoso. ¡No! ¡Te has matado! Vale. Vale, 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 vale. A ver este Gasly, ¿qué tal ha salido? Porquería. Atrapado con una Pokéball. 11 DPS, 22 de ataque, 0 defensa, 26 ataque especial, 31 defensa especial, 27 velocidad. No es el EWRT. Mordisco es físico. Me voy a llamar Miraditas. Miraditas. Cuerda huida. ¿Cómo que no puedo...? Aquí no se puede usar cuerda huida. No lo sé. ¡Oh, una mala de cubos! Tengo a Cubone. Yo lo voy a tener ahora. Si es que lo capturas. Lo voy a capturar. Descuido. 25 en vida, 8 en ataque, 14 en defensa, 25 en ataque especial, 31 en velocidad. Defensa especial, 6. Bueno. Peso palo, golpe cabeza malicioso. Cabeza roca, evita volver a ser golpeado. ¿What? Me ha tirado un palo ahí el... Es verdad. Voy a ir a por mi Bulbasur. ¿Dónde decías que salía Bulbasur? En el bosque Vaya. En Isla Terra. Entonces, ¿cómo es que puedes ir? Es que compré un Bulbasur para Dulzaroma. Ah, ah, ah. Vale, vale, vale. Para Dulzaroma. Es que como con Dulzaroma puedes coger. Y Colio está aquí, fuera, mirándonos. Es gracioso que... Que me estén dando con hueso palo los Cubone, eh. Teniendo yo a Growlithe puesto. Me has pillado, ¿no? Si. Me dan con un hueso, soy un perro. Si. Que estarán ahí a los... Venga, chicos, vamos a buscar. Eso sería más bien con hueso Merang. Pero bueno. Si, es verdad. Pues no sé dónde sale la puta campana libio, tío. Ay, pobre... Y lo mata, Growlithe. O sea, te ha costado tres huevos y medio matar a los otros dos. Vas al que yo quiero y lo matas. De un golpe. Es claro, como debe ser. Vale, te voy a soltar ahora mismo. No quiero un Pokémon tan fuerte. Una horda de Cubons. Sí, es lo que me ha salido a mí. Que os follen a todos. Pero yo usando Dulzaroma. Yo quiero la horda de Gastly. Voy a conseguir a Cubon en el Mercado Negro. Le voy a quitar todos los putos órganos y lo voy a devolver aquí. De una puta patada en el culo. Yo me lo creo. Una horda de Gastly's machos. No sé qué estarían haciendo, la verdad. Yo qué sé. Compartir revistas porno. Y un tío con un Dratini, tío. Mereces morirte, hijo de puta. Pues no. Habrá ido al casino. También es verdad. Yo para ver si en el siguiente vídeo puedo conseguir el traje del Team Rocket. Ir ahí tomando mafioso. Pues estaría guapo que uno se vistiese del Team Rocket, otro del Team Magma y otro del Team Aqua. No me ha salido mal en las tres cosas que me apetecía que tuviera. Pero la defensa y la defensa especial es una porquería. Un 8 y un 9. Tiene 26 en vida, 26 en ataque especial y 31 en velocidad. Pero tiene 5 de defensa especial y 3 en defensa física. Que te follen, me voy a por mi Snorlax. Paso de los Gastly's y paso de los Cubons por ahora. Yo voy a echar a este que captura y me voy a ir a por el Snorlax también. ¡Un Haunter! Y de los Haunter también paso. Y del 23. Bueno, ven aquí todo. Ahí está. Ahí está Coldo con el gordo ese de mierda. Potolo. Potolo. Que no me enseñes tu Snorlax, no lo quiero ver. Cuando el Gastly enemigo es estúpido y te echa una maldición. ¿Qué cojones? Es que tengo la bici. Soy idiota, tío. Ni me acordaba. Voy a entrar. Voy a comprar Poké Balls, Super Balls y toda esa mierda. Me parece correcto. Tengo 13, pues me voy a comprar 17 Super Balls. Poké Balls, tengo 15, me voy a comprar 5. Y Super Poción, tengo 6, me voy a comprar 4. Me he gastado cerca de 10.000 Pokés. Espero que el Haunter no me haga otra maldición. Maldición. Y se mata. Es que me parece un Haunter y se mata. Jódete, bitch. No, tío, así no mola. Un Haunter en el nivel 23, que no lo tenía que levear tanto. Una horda de... ¿En serio, pescadores? Iros a la puta mierda, tío. ¿Y se fue? ¿Para qué? ¿Para que me saquéis Magikarps? ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Perdón! ¡Perdone usted! Es que es un Goldin. Perdón. Lo siento. ¿Le he ofendido, señor? Ya vendré yo más tarde. A por más Gasly's. Joder. Un Gasly que me sale bueno en velocidad, en vida y en ataque especial. Pero es malo en todo lo demás. También puedes comprarlo. ¿Vente de contra? También puedes comprarlo en el mercado. Ya, pero... Los que venden en el mercado no son buenos. Normalmente. Normalmente. Mira, Poliwag, a este Pokémon sí que lo quiero. Y no, no, porque sea el inicial de Red. De Pokémon Rojo Fuego. Del manga, vaya. La tía de... ¿Has hablado con la tía de Bajando? ¿Qué tía de Bajando? O sea, cuando bajas de... Desde... Polo Lavanda. La caseta esa. ¿Cuál tía? Antes de los pescadores. En la caseta esa. Donde hay un guardia. Subes las escaleras. Y hay una tía que te da retroceso. Retroceso Madeline Silver. No sé si estará en este juego. Pero creo recordar que en Pokémon Rojo Fuego. Si mirabas por los prismáticos. Podías ver a Articuno, a Zapdos y a Moltres. A los tres. No, solo a uno. Solo podías ver a Articuno. ¿Solo a Articuno? Sí. No sé. No me acuerdo ya. ¿Cómo vas a ver a Zapdos si está en la central eléctrica? Yo qué coño sé, tío. Yo sé que podías ver a... Articuno. Lo dicho. Saco a Venusur y me tiene que sacar uno de veneno. Menos mal que también es agua. Toma, golpe crítico. Jódete. Y Venusur es de tipo planta veneno. Ya. ¡Hombre, Goldín! Mira, mira, mira. Mira cuánto vas a aguantar. Toma, hoja afilada. Hola. Tira la puta mierda ya. Y se fue. A la puta. ¿Quieres usar la Pokeflauta? Sí. Yo quiero tocar la Pokeflauta. Snorlax. Es Snorlax. Es. Un Snorlax. Macho. Lo voy a paralizar. Yo ya sé cómo voy a llamar a Snorlax. ¿Qué? Ah, ya lo verás. ¿Me lo vas a susurrar? No. Cuando lo atrape te lo diré. Es que si no adelanto cosas a mis suscriptores. Y luego no se llevan la sorpresa. Te has pasado. Eso te pasa por pesado. ¡Por Cansino! Tiene restos el hijo de puta. Se tiene que dar la puta vuelta. El puto escador. Justamente cuando voy a pasar. A ver. ¿Para qué te vas a dar la vuelta si te voy a derrotar? No le capturo con esta bolsa. Se despierte y usa otra vez descanso. Será muy grosso. ¿Selder? Este ya me toca un poco más los cojones. Por eso es ser agua y hielo. Pero da igual. Una hoja afilada lo soluciona todo. Sí, la verdad. Poliwax a la puta mierda también. ¡Horsie! Mira, mira, mira. Hoja afilada ahí. ¡Horsie! ¡A la puta mierda! Se fue. ¡A la puta! ¡A la puta! ¡Ay, Dios mío! Este Snorlax me está tocando mucho los huevos. ¡Bostezo! ¡Ah, muy grosso! ¡Ahora voy yo a por Snorlax! ¡No os preocupéis! ¡No os preocupéis! ¡Ha hecho! Voy a usarle hoja afilada. A ver cuánto le quito. ¡Joder! ¡Un cuarto de vida! Este Snorlax no se quiere venir conmigo. ¡Un cuarto de vida! ¡Bostezo, tío! La tecla más mugriento de todo. ¿Quién de los tres se quedará en YouTube? Ah, ¿que cuentas con atraparlo? Sí. Yo no. Al parecer cuenta con ello. ¡Hombre! Pues estaría bien que lo tuviésemos los tres, ¿sabes? Pero como que no... No va a pasar. Eh, no. Molaría que uno lo capturase y los otros le retasen. Vosotros sé que no podréis, pero... Es lo que dice Coldor. ¿Perdón? Perdóneme, señor. Discrepo en eso. Paralizado y en... Y con poca vida. Vente ya, moja. Y no se viene. Es que me cago en el Snorlax. Deja de comer. Que no cabes en la ball. Y usa descanso. ¡Qué mugriento es! No podéis atapar a un pinche Snorlax. Cállate. Tus balls te habrá costado también. No, la capturó a la primera. Sí. La suerte del tonto. Se le llama también. La suerte del noob. Un golpe cuerpo y casi me mata a mi puto Venus. ¿Sabes? Si Snorlax sigue vivo después de un ataque de dos cucharas. ¿A que lo han matado? Sí. Es que no tiene que hacer un golpe crítico. Golpe crítico. Me voy a por el... A por el de Ciudad Azulona. ¡Adelante! ¡The Rock! ¡Guerpe cuerpo! Le voy a usar un placaje. El tío de aquí te da el buscaobjetos. Eh... Vale. Eh... Pues ahora voy a por él. Con 30... Con 30 Pokémon. ¡Joder, eh! Tengo 41. ¡Joder! La madre que lo parió. Snorlax está todo cheto. ¿Qué te apuesta a que mi puto The Rock lo mata? Seguro. Uy... No, hay vida rojita ahí, ahí. Que se note, que se note. Antes es que cuando tenía la vida amarilla, daba una vuelta o dos de vez en cuando. Ahora tiene la vida roja y no da vueltas. Déjalo. Toma, Pokéball. Es que hay que ir cambiando de Pokéball. Hay que engañarle. Jugar con sus mentes. Con su... Con su mente. No, con sus mentes. La de la cabeza y la de la barriga. Joder. Hay que lanzarle Pokéball para que se confíe y luego le lanzan la Superball y dice... ¡Hostia! ¿Y esto? Yo estoy con el... ¡Damos! Descanso. Coldo, tío. ¿Cómo has llegado? ¿Has llegado antes que yo, hijo de puta? El búho peligro con búho, lo seguro. Yo he tenido que ir a por Pidioto. Se me ha olvidado curar a Tassel. Golpe cuerpo. Joder. Joder con el gorgo, Pilo. Atrapalo. Adelante, Carmen. Confío en tu mandíbula. Le ha quedado en nada para atraparse el hijo de puta. ¿Tienes espacio en... En la derecha? ¿Eh? ¿Tienes espacio en el equipo Pokémon? No. Es que así verías si lo capturas. No te tendrías que estar comiendo la cabeza. Me da pela, tío. La caje. Venga, The Rock. Mátalo, que sabes que lo quieres matar. Otro Furia Dragón. Espero que no haga descanso. Creías que me ibas a matar, pero era yo, Super Poción. Era yo, tío. Descanso. Uy, qué hostia le voy a dar. Descanso. Me cago en la Santa María. ¡Puto gordo! Que no, no es que tenga los huesos anchos, no. Es que eres el doble que mi golem, cacho cabrón. Era yo, Yoda. Hijo de puta. Furia Dragón. Tiene la vida verde, pero está dormido. Vamos a probar. Una Super Bowl. A ver si dormido y con la vida naranja. Uno. Dos. Tres. ¡Hijo de! Y se despierta. Y descanso. Oh, por Dios. Eres horrible. Ahí, 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 ahí. Ahí, vida roja, vida roja. Ahí, pa. Super Bowl. En tu boca. ¡Puto gordo! ¡Quédate quieto ya! Deja de moverte. Si estás dormido. ¡Coño! ¡Si estás sentado! ¿Qué te cuesta entrar en una puta Super Bowl, tío? Que ahí estás comodito. No te tienes que mover. ¡Comodito! ¡Otra vez! ¡Casi! ¡Joder! Si con la vida de naranja me da tres vueltas. Tenía 30 Super Bowls. Ahora tengo 17. Yo tenía 20. Tengo 13. Entre los dos. Otra vez. Casi se atrapa, tío. Y me paraliza. Será muy grosso. ¡Que no! ¡Que no! Tienen los huesos anchos. Que es que tienes una panza que sale más fácil. Rodearte que pasarte por encima. ¡Cacho gordo! ¡Ja, ja, ja, ja! Putos, ¿Norlax de mierda? Que es que encima... Siempre tocando los huevos. ¡Toma lanzarrucas! ¿Por qué? ¡No! Tres veces y se escapa siempre. Y usa descanso. Vete a la mierda, joder. A mí me ha echado pocas veces descanso, eh. Eso hay que admitirlo. A mí cada dos por tres, el cabrón. Cuando el caldo se lo estará abriendo y se estará ardiendo. ¿Pero por qué atacas? No ataques. ¿Por qué? ¿Por qué atacas? Se despertó. Si solo utilizas golpe... Eh, o sea, ronquido. Ah, o sea. Estás dormido... Ni siquiera giras una vez. Estás despierto y giras una vez. Vale, vale, vale. No, que, 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 que está bien. ¡Hijo de...! Es que justo estaba así dormido. He estado dormido y ha hecho... ¡Zas! Se ha movido para el lado y claro... Ha esquivado la poca... La, la Pokéball se ha ido. ¡Pokéball atrapaló! Ahora le tengo que ir pegando mordiscos, joder. Joder. Macho, tío. Quédate en la puñetera Pokéball. Me quedan diez. Como luego capture... Quédate en la puñetera Pokéball, tío. Que, que, que te ha costado 18 años levantarte. ¿Qué más te harás tumbarte la Pokéball, tío? Un poquito más, venga. Joder. Magnitud. Ala, a ver, a ver qué magnitud sale. Ala, magnitud diez. Lo derroto de un golpe. ¡Ah, no! Es verdad que, que de Rock está paralizado. No me acordaba. Venga, captúrate, coño. Lo estamos pasando fatal con un Snorlax. Descanso, me cago en... Pero porque lo queremos capturar, no por otra cosa. Yo realmente lo quiero capturar solamente por tenerlo en la Pokédex. No, no se ha jodido. Y yo, ¿qué te piensas? ¿Que lo voy a llevar a combatir? Snorlax está muy cheto, eh. Ya, ya lo sé. Una, dos, tres. Joder, si se lo va a llevar de pelea. Descanso. Anda, hazle un puñetero magnitud, ocho. Y déjale con el poco huevo que tiene colgando. Joder, Snorlax. Vete a tomar por el culo ya, coño. Otro ciclón. Venga, solo por quitarte un poquito más de vida. ¡Superbola, atrápalo! Venga. Que sé que quieres venirte a mi equipo. Tenemos valles gratis. ¡Hijo de las mil putas! ¡Me cago en el gordo! ¡Y en su puta madre! ¡Joder! Está en rojo. Está a una hostia. Y no se captura. Hostia, me ha matado a Carmen. A mí me ha matado a The Rock. Voy a poner a Cuchara. Así, así, así me... Sé que no... Mira, le saco a Ivy para que se confíe. Joder. Este, este Snorlax. Como no lo capturé con las... En cinco intentos. Lo mato. Bostezo. Tenía 30 Superbals. Me quedan 10. A mí me quedan cuatro. Y no puedo resetear el puto juego. Solo digo eso. Deja que te mate. Una, dos, tres... ¡Hijo de la santa! Descanso. En serio, descanso. ¡Descanso! ¡Por Dios! Y es que no puedo atacarle. Como el ataque y el gato. El visionario, ve a por él. Anda. Yo saco a Palomo Cojo, que está el 31. Voy a usar una hierba a revivir en Golem. Descanso. Es que no quiero matarlo. Es que... Sé que como el ataque con el visionario lo voy a matar. Pero que... ¿Qué es el hijo de puta? Se queda el de azulona. Piénsalo. ¡No! ¡Golpe crítico o no? Descanso. ¡Me cago! ¡Golpe crítico! El puto... Crobat. ¿Sí? ¿Vivo? ¿Tú qué crees? Que no. Muy bien, ¿eh? ¡Joder! Tienes unos poderes de delusión... ...que ni ser los Holmes. ¡Cago en Dios! Como yo, que le he metido un ataque y encima... ...golpe crítico. Le he reventado. ¡Deja de usar descanso, coño! Que ahora sé que solo te queda descanso. ¡Gordo de mierda, tío! ¡Qué asco le tengo a Snorlax, tío! Nunca me ha costado capturarlo tanto. Que sí, que sé que tienes al nuevo peligro y al otro. ¿Cómo se utiliza el busca-objetos en este puto juego, tío? No se encontró nada. Me quedan dos Super Balls. Como no lo capture... ¡Ha capturado a dos Snorlax! Al otro Snorlax, también. ¡Vete a tomar por culo, Koldo! Pues lo que yo he dicho, la suerte es el tonto. Pues sí. Venga, un mordisco. A ver cuánto le quito. Tengo a esa parte... ¡Con solo cinco Poke Balls! ¡Vete a tomar por culo, Koldo! Pues mira, lo dicho. La suerte por tonto... ...over 9000. Snorlax sigue dormido. ¡Joderos por Chino Farmers! Yo no farmeo. Yo solo farmeo dinero. Yo no farmeo. Yo solo aumento la felicidad de mis Pokémon. Ahí lo has dado. Que por cierto, tengo el buscaobjetos. Voy a ir a por la puta mierda esta. Pues ya me dirás dónde está, ¿eh? Que se supone... ...que lo acabo de leer. Bueno, lo acabo de leer. No, lo he leído hace un ratillo. Cuando estaba con el Snorlax. Que solo se puede coger... ...dónde estaba el tío del señor Fuji. Pero solo se puede coger con el buscaobjetos. Pues ya me dirás dónde. No sabes en qué lugar está. Toma, voy a comprar 40 Superballs. Ese lo voy a... ...al siguiente lo voy a atrapar yo por mis santos huevos. Que para eso soy... A mí solo me queda una Superball. Que para eso soy puto vasco, coño. Tenía 50.000 Pokés. Tengo ahora 16.000. ¡Ay, Dios! Le dejo en rojo. A un toque... Descanso. Te voy a destrozar a ese Snorlax. ¿Sabes lo que quieres? Como si le quieres petar el culo, tío. Pero... Si... A saber dónde tiene este el culo. Seguro cuando caga la carne que tiene en la espalda se traga la mierda. Pues lo más probable. Hijo de puta, me hace bostezo. Que no, coño. Por aquí no es. Siempre me confundo. Joder. No me quiero arriesgar. Le voy a tirar la bol. Ya sé cómo voy a llamar a este capítulo. Es que lo sé. Puto gordo de mierda. O puto gordo o algo así. Nada. Lo voy a matar. O que me mate. Lo voy a dejar que me mate, la verdad. Yo se lo digo. Ese se va a venir a mi equipo como que soy vasco. No, 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 no. No se encontró nada. No se encontró nada. Pues según esto debería de salir por aquí. Pues no sé. Mirad, mirad, suscriptores. Mirad cuántos mensajes de no se encontró nada. Os gusta, ¿eh? El no se encontró nada. Ven a poner el Snorlax ya, tío. Pues no sé. Igual solo sale la campana libio en el mismo lugar donde sale... Enjoen. No sé. Porque es que si no, no me lo explico. Voy a matarlo. No, no, no. Lanzo a la bol. No tengo bols. Ya se te han gastado todas las bols. Sí, gasté todas las pokéballs. Todo lo que tenía lo gasté. Hola, científico loco. ¿Te acuerdas de mí? Si tienes 40 pokémons, te daré moneda amuleto. Eso está... Eso es bien. Vuelve, te olvidaste un Snorlax. Sí, a ti no te jode, cacho capullo. Ay, Dios mío. Sin Snorlax me he quedado. Bueno, pues... Tú te quedas sin Snorlax. Que... Coldo tiene dos Snorlax. Yo por lo menos tengo que tener uno. Es matemática pura. Coldo, me das uno. Haz cuando te dan Moonslacks. No, no me lo da. Me da igual, la verdad. Solo quería dos datos. Te lo podría pasar para que tuvieses los datos, por lo menos. Un prank que hay por 10.000. Pero no son míos. Eso me da igual. Yo te digo que... Aunque este vídeo tenga que durar dos horas, tío. A ese Snorlax lo voy a atrapar. No, porque me sale un puto motorista de mierda. Que no tiene otra cosa que hacer que decir... Mira, soy el Brian más mal útil. Puto Brian de mierda. Me estoy imaginando al paro. Que no me toques los huevos. Que te hago en magnitud. Ibis por 6.666. Coffin. Coffin tiene la evitación, ¿verdad? Sí. Bueno, algunos. Pues lanzar rocas. Residuos. Oh, residuos. A un Pokémon de tipo roca-tierra. Qué guay, ¿eh? Toma, lanzar rocas. Por subnormal. Que sí, que sí. Que vas a morir igualmente. Vale, venga. Deja de hacer lanzar rocas. Toma, desenrollar. Me convierto en una pelota de ping-pong gigante y te desmacheo con la puta cabeza. Lo veo. Intenta prender pedrada en la... Pues vale. Eh, pues no le voy a prender pedrada. Oh, sí, espérate. Me tienta, me tienta pedrada. Pero que quito placaje, lanzar rocas, desenrollar. Placaje no lo voy a quitar, o sea... Sí. No, no voy a prenderle pedrada. Eh, what the fuck? No quiero ver esto, me da miedo. No lo voy a prenderle pedrada. ¿Qué pasa? No lo voy a prenderle pedrada. No, no lo voy a prenderle pedrada. No lo voy a prenderle pedrado. five, 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 six, eight, nine, 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 tenedible a dos. En los juegos de aquí, en los subterráneos Esto siempre había un montón de objetos, tío Había vallas y toda esa Puta mierda A mí me marca aquí Como que es de noche, pero ya ves el cielo Como si fuese de día y tal Voy a ir a por el Snorlax De aquí De azulona ¡Puto gordo! ¿Dónde está? ¡Puto gordo! ¡Puto gordo! ¡Ven aquí! ¡Solo te voy a desinflar! ¿A qué sembra? Ah, no, macho Golpe cuerpo Y me paraliza, fijo ¿Qué te apuestas? ¡Estás paralizado! Pero era yo, antiparalizador ¡Tas! Golpe cuerpo Venga, otra vez paralizado ¿Qué te apuestas? ¡Tas! ¡Sí! Paralizado otra vez ¡Descanso! ¡Joder, eh! ¡Qué repertorio más amplio De ataques tienes Cacho cabrón! ¿Y qué pasa? Que The Rock no se puede mover Porque está paralizado Magnitud Magnitud 8 ¡Tira usted a la mierda ya! ¡Silver, atrapado! Luego nos jodas ¡Sí! ¡Meta la mierda, eh! Te he dicho que lo iba a tener Pero mira qué puta mierda de IVs, tío 4 en PS 2 en ataque 27 en defensa 20 en ataque especial Y 29 en defensa especial Ah, y 9 en velocidad Anda, mi amiga Salió en la televisión ¿Eh? Mi amiga ha salido en televisión Haciendo cosplay de Senbon Sakura de Miku ¡Huesos anchos! Luego le llamaba Al Snorlax Y es de naturaleza alegre ¡Joder! Como tu compañero, ¿no? El que está muerto, ¿verdad? Pues ahora, tengo Snorlax No lo voy a usar para combatir Porque, como lo digo yo Es puta mierda Este Snorlax Bueno, ¿qué pasa acá, tío? Ahora, pues vamos a dejar aquí el vídeo Vámonos Átomos Así que nada Espero que os haya gustado Coldo ha desaparecido Coldo se ha ido LOL Hey, si aparecemos aquí los tres con Snorlax Ah, es verdad Joder puta ¡Racistas! Bueno, pues nada Espero que os haya gustado Eh, no, 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 no Esto no es así Esto es así, esto es así Así, así Con nuestros niños Con los más fuertes de cada equipo Eh, pues yo esto para un Pokémon no 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 con a por las normas con lo que pongas esto para un poco a un equipo de pokémon mundo misterioso yo lo veo cheto no tendrías que te tendrías que estar a echarizar y generar otros tirados también será nuestro mundo misterioso y también venga ya está bueno espero que os haya gustado muchas gracias por todo de la like favoritos suscribiros que sepáis que no tengo nada en contra de los gordos sobre solamente en contra de snorlax de nadie más y bueno nada hasta otras felices pues pídate silver adiós adiós cuando se conecta cuando se quita el silencio solamente para decir hola no adiós adiós hasta luego pues hasta luego